Me voy a ir para que veas que mi amor fue para ti Me voy a ir, porque lo nuestro va de mal en peor Me voy a ir, no es abandono, mucho menos desamor Me voy a ir, sin decir nada, no quiero herir tu corazón Y en la distancia, cuando en tu vida aparezca otra ilusión Una mirada en el pasado bastará para reír al recordar un viejo amor Y en ese instante, yo te prometo que un suspiro bastará Felicidades de mi voz te escucharán Y entre sollozos, mi nombre pronunciarán Me vas a extrañar, chiquita Me vas a extrañar Me voy a ir No es abandono, mucho menos desamor Me voy a ir, sin decir nada, no quiero herir tu corazón Y en la distancia, cuando en tu vida aparezca otra ilusión Una mirada en la distancia, cuando en tu vida aparezca otra ilusión Una mirada en el pasado bastará Para reír al recordar un viejo amor Y en ese instante, yo te prometo que un suspiro bastará Felicidades de mi voz te escucharán Y entre sollozos, mi nombre pronunciarán Gracias CC por Antarctica Films Argentina